Ha hecho un llamado a los inversionistas a confiar en el Perú. La imagen del Perú está mediada por el tema económico, por el tema ahora de la inseguridad ciudadana, también por el tema de las crisis políticas y por eso la presidenta Dina Boluarte, en la décimo primera semana de la inclusión social, donde hoy estuvo junto al ministro de Desarrollo e Inclusión Social justamente, hizo un llamado a los empresarios para que inviertan en nuestro país, porque sabe que la recesión implica la falta de inversión privada también. Y eso es un problema que también está perjudicando a nuestro país. ¿Qué te parece si escuchamos a la presidenta Dina Boluarte esta mañana? Porque del movimiento de nuestra economía también atendemos a la población vulnerable. Es por eso que estamos saliendo a poner en vitrina al Perú ante el mundo para decirles a los inversionistas también nacionales, pero internacionales, que el Perú es un país que garantice estabilidad social, política, económica, jurídica, que vengan en esa seguridad y en esa tranquilidad a invertir en el Perú. No estamos mirando a nuestro país con esa mirada estatista que ya las historias de otros países nos están diciendo que a nada bueno lleva aquello. Pero sí somos un país que cree en la inversión sana, cuidando el medio ambiente. ¿Qué te parece lo que dice Dina Boluarte? ¿Qué te parece su actitud? Yo la he visto ya con un cambio de actitud bastante más tranquilo. Le ha bajado a la intensidad porque esta actitud de culpar a otros o de repente más enfática no le ha traído necesariamente ninguna conclusión. Además tienes que aceptar de alguna manera tu derrota. Estás económicamente en un mal momento y sí, hay situaciones externas que nos han golpeado, pero todos los analistas coinciden de que también hay decisiones internas que se han tomado de manera equivocada o no se han tomado y que hay una desconfianza de la inversión y eso no lo puede negar. Pues por más que haga tours por el mundo, hay una desconfianza en los inversionistas. Claro, y por más que invierta dinero también en mejorar su imagen o la imagen del Perú, parece que en los hechos no se traslada. Porque, por ejemplo, desde inicios de año, para fines de este, había una expectativa, por ejemplo, sobre el incremento del sueldo mínimo vital. Y tenemos una información de último momento, porque el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, acaba de hacer un anuncio. ¿Qué te parece si lo escuchamos? Técnicamente, en un escenario de recesión, no es recomendable un incremento de remuneración mínima vital. ¿Pero van a continuarlos bien? Lo que tenemos que hacer ahora es salir de ese problema primero. Tenemos que trabajar fuerte para salir de esta recesión y lo podemos hacer. ¿A corto plazo es inviable, ministro? El ministro de Economía ha señalado que posiblemente en el primer trimestre del próximo año ya estemos con un PBI recuperado. No es recomendable en este momento el incremento del sueldo mínimo vital. Lo acaba de descartar el ministro de Trabajo, Daniel Maurate. Ya queda claro entonces por qué se vio también el cambio de ministro. Cuando salió el ministro de Trabajo, más allá de los cuestionamientos que tenía el propio ministro, uno de los buques insignia que tenía el ministro, que ya lo había anunciado, que prácticamente era una realidad, allí nomás la siguiente semana, era el aumento del salario mínimo vital, que desde ese momento ya tenía cuestionamientos, siempre lo tiene, pero luego viene el cambio de ministro y uno decía, ¿por qué lo sacaron? ¿Qué pasó? ¿Será que van a ajustar? ¿Te acuerdas que especulábamos todos? ¿Será que es un problema con el sueldo mínimo? Hoy ya tenemos la respuesta. Además hizo el anuncio la presidenta Dina Boluarte en Fiestas Patrias. En el mensaje a la Nación que ella da al Congreso, en el mensaje al Congreso de 28 de julio, ella dijo que se estaba evaluando el incremento del sueldo mínimo vital y que se iba a concretar una vez lleguen a un acuerdo los personajes que tenían que intervenir en él. Ahora se está descartando, al parecer, por lo menos por el momento, porque hasta el próximo año, que se supone a inicios de año vamos a remontar el crecimiento, esto parece que no va a ser del todo cierto, porque ya algunos analistas están diciendo, se viene el fenómeno del niño global y eso no va a poder ser por lo menos a inicios de año. No va a poder ser y queda claro que no va a estar en el presupuesto de este año, porque estamos en estos momentos discutiendo el presupuesto general de la República. Muchos trabajadores de sueldo mínimo están en el aparato estatal. De allí que si no se da una partida para ese incremento, ¿de dónde la sacarías? Claro. No va a poder concretarse, entonces, lo acaba de anunciar ya el ministro de Trabajo, por ahora el incremento del sueldo mínimo vital. Estamos en recesión, ya lo dijo el ministro de Economía la semana pasada y ayer incluso él culpó al gobierno anterior por la recesión del 2023. Por, dijo él, decisiones que no se tomaron en el 2022, es que en el 2023 subimos recesión. Todos se olvidan que una de las personas que estaba sentada en ese gabinete ministerial era Dina Boluarte, que no solamente era la vicepresidenta, porque está bien, el vicepresidente no es que tiene un rol activo, que tiene que participar en los consejos de ministros, si solo hubiera sido vicepresidenta uno diría, bueno, no le abrían la puerta, pero ella era ministra, ella estaba en todas las decisiones, en los consejos, lo que se hablaba, lo que no se hablaba, lo que se decía, lo que se hacía. Entonces, que no asuma su responsabilidad es triste, más aún porque ella está en la semana del desarrollo y la inclusión. Tenemos altos índices de anemia y desnutrición infantil. ¿Qué ministerio ve Jaliguarma que lo desnaturalizó el MIDIS? Entonces, hay que hacer un poquito de mea culpa también respecto a lo que no hemos hecho. No puedes seguir culpando a la pandemia, a Pedro Castillo, o sea, ya tienes que hacerte cargo de ti. Sí, de todas maneras. Y Dina Volvarte, entre otras cosas, ha anunciado además el incremento del presupuesto para el programa Contigo, por ejemplo, para el próximo año.